Música Imagine un continente donde no existe la presencia de los humanos Imagínese un enorme territorio cubierto por un grueso manto de hielo eterno y rodeado por un océano en el que navegan témpanos gigantescos Piense en un clima salvaje frío hasta los 60 grados bajo cero en el invierno y con vientos que soplan a más de 40 kilómetros por hora durante todo el año Visualice una fauna numerosa y variada formada por especies animales tan bien adaptadas que son capaces de sobrevivir y reproducirse tranquilamente en ese medio Ubique ese continente en los confines del mundo más allá de donde terminan todas las tierras conocidas Y ahora piense que va a viajar durante 80 días por estos parajes Explorando, descubriendo y aprendiendo cada día Si puede hacer esto entonces está listo para visitar con nosotros la última tierra virgen que queda en el planeta La Antártida La Antártida La Antártida La Antártida La Antártida ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! La experiencia es tan impactante que cada persona regresa con un sentimiento diferente. Para unos, este debe ser el continente más hostil sobre la Tierra. Otros lo consideran un paraíso único e intangible. Y hay quienes lo encuentran especialmente mágico y misterioso. Pero todos coinciden en una sola cosa, que un viaje a esta Tierra Austral es una experiencia incomparable y un verdadero privilegio para el que tiene la oportunidad de visitarlo. La Antártida es el menos conocido de los siete continentes que hay en el planeta. Fue el último en ser descubierto. Y es el único donde el hombre no ha podido quedarse permanentemente para establecer sus pueblos y ciudades. Si la comparamos con las otras tierras del mundo, veremos que la Antártida es un continente isla, rodeado por todos los océanos del planeta y aislado de sus vecinos en el fondo del polo sur. En lo que se refiere a tamaño, Antártica es un poco más grande que Australia y casi alcanza la mitad de África. Tiene un área de 14 millones de kilómetros cuadrados. Pero lo más notable es que el 99% de ese territorio está sepultado bajo una espesa masa de hielo perpetuo, con muy pocas áreas de tierra libre que solo se dejan ver en los meses del verano. Este blanco continente es el sitio más frío del planeta. Mucho más frío aún que el polo norte. Y tan seco que aquí apenas llueve un poco más que en el desierto del Sahara. Las pocas precipitaciones se convierten rápidamente en nieve y luego en hielo, que se acumula en capas interminables sobre los gigantescos glaciares y plataformas. Estos hielos eternos constituyen las mayores reservas de agua dulce que hay en el mundo. Si alguna vez llegaran a derretirse, aumentarían vertiginosamente el nivel de los océanos, inundando miles de kilómetros de tierras continentales. A primera vista todo parece blanco, pero si uno observa con atención, comienza a descubrir que desde el interior de estas murallas, la luz proyecta delicados matices de color azul profundo, a veces índigo y también esmeralda. Esos hielos azules son los más antiguos y compactos. Cuando se desprenden de los glaciares y caen al mar, navegan durante días y a veces meses enteros, derritiéndose lentamente en la superficie de las aguas y cambiando de tonalidad conforme la luz juega con ellos. 500 años antes de Cristo, los geógrafos griegos, utilizando solo su poder de deducción, llegaron a la conclusión de que la Tierra era una esfera que debía girar sobre un eje imaginario y llamaron polos a los puntos donde ese eje corta la superficie del planeta. Al polo norte le denominaron Ártico, porque desde esa región se puede ver la constelación de la Osa Menor, que en griego se llama Arctos. Y en contrapartida, al otro polo lo nombraron Antartos, es decir, la tierra donde no se ve al oso. De esa manera, sin haberla visto nunca, los hombres imaginaron a la Antártida en el extremo de la Tierra y le pusieron un nombre en sus cartas geográficas. Pero habrían de pasar muchos siglos antes de que alguien pudiera aventurarse hacia el lejano sur y confirmar esa audaz deducción de los helenos. Los primeros navegantes que creyeron en su existencia la llamaban simplemente Terra Australis Incógnita, porque nadie conocía su tamaño ni su forma. Recién en el siglo XIX, el hombre logró poner sus pies sobre la Antártida y comenzó el largo proceso de reconocimiento que aún no ha concluido totalmente. Al recorrer este vasto continente, se divisan inmensas cadenas montañosas que son una continuación de la cordillera de los Andes. Hay hermosos cráteres y volcanes en plena actividad, magníficas plataformas de hielo y fascinantes témpanos de todas las formas y tamaños, algunos realmente caprichosos y espectaculares. A pesar de sus temperaturas extremas, su aislamiento y su cambiante clima, la Antártida ha logrado dar refugio a una fauna numerosa, compuesta principalmente por aves marinas y mamíferos acuáticos, que dependen totalmente del océano para su alimentación. Desde las gigantescas ballenas que necesitan cientos de toneladas de alimento al día, hasta los inquietos pingüinos y las letárgicas focas, todas las criaturas que viven en este continente sobreviven gracias a un solo organismo que la naturaleza ha provisto en abundancia en estas gélidas aguas. El krill, un camaroncito diminuto que es el inicio de la cadena alimenticia y la base de toda la vida en el continente blanco. Al ingresar por primera vez en esta tierra congelada, salvaje y majestuosa, el hombre creyó encontrar una fuente inagotable de recursos. Y en las primeras décadas que siguieron al descubrimiento, desató una feroz persecución contra las focas y ballenas, llevándolas casi al borde del exterminio. Hasta hoy quedan en las playas y bahías de la Antártida los restos de las fábricas y mecanismos que montaron los cazadores de ballenas y focas para extraer las pieles y el aceite de miles de esos animales. Recién a partir de los años 50, la opinión pública comenzó a preocuparse por lo que sucedía en la Antártida. Y las naciones aceptaron que no era justo destruir, como se hizo en otros sitios, lo que la naturaleza demoró millones de años en crear y mantener. Es así que en 1959, 12 países firmaron el Tratado Antártico, un acuerdo internacional para suspender toda explotación de recursos en el continente helado y destinarlo exclusivamente a la investigación pacífica. En nuestros días, la Antártida es un continente enteramente dedicado a la ciencia, abierto a los investigadores y estaciones biológicas y donde ningún país puede reclamar derechos o soberanía. Pero el Tratado tiene un plazo y la presión de los países que quieren repartirse el continente sigue siendo muy grande. Sólo las generaciones del futuro podrán decidir sobre el verdadero destino de esta tierra virgen. Pero hoy, tenemos la oportunidad de visitarla mientras aún está silvestre, sin dueño y libre de toda contaminación. Una visita que, quién sabe, ya no podrán hacer con tanta libertad los hijos del mañana. Los marinos dicen que la partida de un barco es siempre triste y emocionante. Porque a diferencia de los aviones que acortan tanto las distancias, en los barcos se presiente con más certeza la separación y el tiempo que demorará el retorno. Dos semanas antes de la Navidad de 1997, el buque de investigación científica Humboldt se aleja del puerto del Callao para comenzar una larga travesía que tiene como destino final el continente antártico. El buque, construido hace 20 años exclusivamente para la investigación oceanográfica, es un esforzado veterano de los viajes australes. Esta será su cuarta aproximación a un continente que se encuentra a más de 6.700 kilómetros de distancia, en los lejanos parajes del Polo Sur. Una vez cada año, el Perú como miembro consultivo del Tratado Antártico envía al frío continente del Sur una expedición compuesta principalmente por científicos y marinos que tienen la misión de abrir la base en Machu Picchu y poner en actividad diferentes programas de investigación durante los meses del verano austral. El comandante pone rumbo al sur y el buque enfila su proa cortando las olas contra la corriente. Va a ser una travesía difícil para el barco porque durante todo el viaje deberá remontar la poderosa corriente de Humboldt que sube de sur a norte pegada a las costas de nuestro continente. El primer tramo del viaje está planeado para 6 días en una navegación directa desde el Callao hasta el puerto de Ancut, en Chile, donde continuaremos por los intrincados canales patagónicos. Uno de los paisajes marinos más hermosos del Pacífico Sur. Mientras avanzamos sobre el sereno mar peruano, varios grupos de delfines se pegan a la proa del Humboldt y se divierten haciéndole carreras de velocidad en las que ellos siempre ganan. Nuestro buque navega a 13 nudos en su velocidad de crucero, algo así como 23 kilómetros por hora. Pero estos rápidos mamíferos pueden alcanzar fácilmente los 40 kilómetros por hora y aún un poco más cuando están apurados. A veces se cree que los delfines persiguen a los barcos para devorar los desperdicios que caen al agua. Pero eso no es cierto. Ellos nadan siempre delante, nunca atrás de los barcos. Y lo hacen por pura diversión, solo por el placer de acompañar al hombre como lo han hecho desde siempre, dando lugar a hermosos cuentos y leyendas donde el delfín aparece como el protector de los navegantes. Esto es un ejercicio zaparracho general de abandono de boque. Lo primero que uno debe conocer cuando emprende un viaje en barco es dónde están los botes salvavidas y quiénes serán sus compañeros en caso de emergencia. Durante los primeros días de navegación se repiten varias veces los ejercicios de abandono de buque para que cada uno de los 98 pasajeros conozca bien cuál es su grupo y el bote en el que deberán saltar al mar en caso de naufragio. Una repentina granizada que sorprende al Humboldt al entrar en aguas internacionales hace más real el último ejercicio y también nos va preparando para lo que serán las tormentas de los mares antárticos. Cuando el océano se pone de mal humor no hay más alternativa que avanzar enfrentando las olas que barren la cubierta. En el puente de mando los marinos no se impresionan con el temporal. Esto es lo que ellos llaman un mar 3 o mar agitado. Las verdaderas tormentas son de mar 5 o mar 6 donde la navegación sí puede resultar peligrosa. La luz del día siguiente nos trae mejor clima y también la novedad de que ya estamos navegando frente a las costas de Chile. Antes del mediodía nuestro barco se acerca a Punta Angamos una posición geográfica que nunca pasa desapercibida para nuestros marinos cuando viajan a la Antártida. Porque fue en este mar y frente a estas costas donde el 8 de octubre de 1879 el almirante Miguel Grau combatió hasta morir defendiendo a la patria durante la guerra del Pacífico. 118 años después de su muerte los herederos de la gloria de Grau lo recuerdan con una ofrenda que lanzan a las frías aguas del Pacífico honrando su nombre y su heroísmo. Las costas del sur de Chile fueron modeladas por el mar el movimiento de las placas terrestres y el avance de los glaciares. Estos canales son resultado de millones de años de actividad geológica que poco a poco fueron fracturando las costas formando islas y sumergiendo grandes porciones de tierra bajo las aguas del mar. Mirando un mapa de la región sur se puede notar el increíble laberinto de canales por el que va a pasar el Jumbo antes de llegar a la Tierra del Fuego. Los canales situados entre Ancud y el Estrecho de Magallanes se denominan patagónicos y les dicen fueguinos a los que van desde el Estrecho hasta el final del continente. El viento levanta pequeños rizos blancos en el agua tranquila de los canales donde navega el Jumbo. A derecha e izquierda vemos aparecer islotes oscuros fragmentos de costa y numerosas encenadas que se abren en todas direcciones pero el buque mantiene cuidadosamente la ruta que le marcan los prácticos la única que se debe seguir para no perderse o encallar en este laberinto acuático. Aunque parecen aguas pacíficas la navegación en los canales es bastante difícil y llena de riesgos. Los prácticos que conocen bien la ruta dirigen al timonel ordenando constantemente cambios de curso o golpes de timón para mantener al buque en el rumbo exacto dentro del canal. una desviación excesiva a derecha o izquierda nos haría chocar con los traicioneros bajos que infestan esta zona. Esos remolinos que se ven en la superficie del agua son indicadores de poca profundidad un peligro mortal para un barco tan pesado como el Humboldt. Los paisajes de la Tierra del Fuego tienen una belleza serena y un aire tan puro que la luz realza los colores de manera incomparable. En estos canales el Humboldt navega suavemente en medio de una quietud impresionante flanqueado por grandes montañas en las que se mezclan el verde de la vegetación y el blanco de los glaciares. El comandante de la expedición nos explica que estamos muy próximos a ingresar en una zona que es muy apreciada por los escasos turistas que se aventuran en la Tierra del Fuego y esa es la recta de los Ventisqueros un paisaje natural que solo se puede ver en estas latitudes. A bordo del Zodiac nos adelantamos a la marcha del buque y somos los primeros en encontrarnos con los hielos que vienen flotando desde el lejano polo sur. Aunque aún estamos a cientos de millas de nuestro destino la presencia de estos pequeños témpanos nos emociona especialmente porque son un maravilloso adelanto de las cosas que veremos en los próximos días. Ahora notamos que desde lo alto de las montañas algunos glaciares descienden como verdaderos ríos de hielo hasta las aguas del estrecho. Esos son los Ventisqueros glaciares en constante movimiento donde el hielo se va transformando en agua por el calor del sol y se precipita en imponentes cataratas hacia el mar. A lo largo del estrecho hay sólo dos sectores donde se puede apreciar este magnífico espectáculo natural. Pero los más hermosos están aquí justo en la zona donde el estrecho de Magallanes se encuentra con el canal de Bigel una vía de agua que marca la frontera entre Chile y Argentina. Desde las ciudades de Punta Arenas en Chile y Ushuaia en Argentina salen casi a diario veleros y botes turísticos trayendo visitantes a los Ventisqueros. Es un paseo un poco caro pero que justifica plenamente el gasto porque aquí no sólo pueden disfrutar de la naturaleza virgen sino también de la tranquilidad de un escenario lleno de misterio y recuerdos históricos. La navegación por los grandes océanos del mundo fue siempre un desafío para los exploradores y marinos que quisieron aventurarse más allá de sus fronteras en busca de nuevos continentes. Estas aguas interminables donde el horizonte es sólo un espejismo provocaron desde antiguo temor y respeto en el hombre pero también curiosidad por conocer cuáles eran sus confines. 17 días después de zarpar del puerto del Callao el buque de investigación científica Humboldt navega por el Paso Drake con rumbo a la Antártida. Esta es una parte especialmente peligrosa de la ruta porque estamos ingresando a una zona donde se encuentran los dos océanos más grandes del planeta el Atlántico y el Pacífico. Desde las primeras horas de la mañana cuando se anunció que comenzaba la entrada en el Drake toda la tripulación se puso en actividad preparando al buque para este difícil drama. La primera orden es amarrar todo lo que pueda caer o golpearse con el movimiento del barco especialmente las sillas y las mesas que son las primeras en salir volando cuando hay tormenta. En la cocina aseguran las ollas y cacerolas y anuncian que ya no se servirán más comidas calientes. Mientras no se sepa cómo nos tratará el Paso Drake sólo habrá sándwiches y frutas para todos. Las drizas y cuerdas se convierten repentinamente en objetos de primera necesidad porque todos quieren asegurar sus cosas. Por momentos da la impresión de que el barco se prepara para un abordaje. Afuera el mar luce tranquilo pero cubierto por una creciente neblina que según los marinos es una buena señal porque significa que no habrá viento y sin viento no hay tormentas. Pero navegar en la neblina también encierra sus peligros. En el puente de mando los oficiales de guardia vigilan con la mayor atención sus instrumentos. En medio de este denso velo blanco sólo los ojos y los oídos electrónicos pueden asegurar un avance confiable. De acuerdo a las cartas de navegación y la velocidad con que se desplaza el buque vamos a demorar tres días y 16 horas en cruzar este paso. un sector del océano donde hace cuatro siglos se perdió por varias semanas el pirata más famoso de la historia Sir Francis Drake. El paso Drake está ubicado al final de la Tierra del Fuego más allá de las islas y canales donde termina América del Sur. Esta es la ruta que tiene que seguir nuestro buque para llegar a la Antártida exactamente al conjunto de islas que se denominan Shetland del Sur la más grande de las cuales es la Rey Jorge en la que se encuentra la base peruana. La neblina se hace más densa conforme avanzamos. Los vigías de proa reportan una visibilidad de apenas un cuarto de milla y el comandante ordena reducir ligeramente la velocidad del buque haciendo sonar la sirena cada 15 segundos para advertir a otros barcos de su presencia en la ruta. El termómetro digital de a bordo indica que la temperatura está bajando rápidamente. El aire exterior ya está a 4 grados centígrados aunque dentro del barco los equipos de calefacción mantienen un clima confortable. Repentinamente como un gigantesco fantasma que surge de la neblina el primer témpano sale al encuentro del jumbro flotando sobre las aguas. Es tres veces más grande que nuestro buque y tan alto como un edificio de seis pisos. Su enorme masa parecida a una meseta se mece suavemente en el mar empujado por la corriente. Lo que vemos es sólo la séptima parte del témpano el resto de su cuerpo está oculto bajo el agua. Chocar con un monstruo de este tamaño sería el fin para cualquier barco. Ahora el operador del radar comienza a captar la presencia de otros témpanos que se acercan por la proa del buque. Los potentes ojos del radar capaces de ver a diez millas de distancia en medio de la neblina advierten al timonel sobre el rumbo la velocidad y la distancia en que se mueven los gigantescos bloques de hielo para que pueda maniobrar con tiempo colocándose lejos de ellos. En las noches cerradas con neblina la velocidad del barco se reduce al máximo cuando se detectan témpanos en las proximidades porque muchas veces las ondas del radar resbalan sobre los hielos haciendo difícil localizarlos. Estos témpanos han navegado cientos de millas de distancia desde el continente antártico antes de llegar al paso Drake y todavía seguirán avanzando con la corriente hasta que el sol termine de derretirlos. Algo que puede tardar algunos meses o un año entero dependiendo del tamaño de los icebergs. Es muy difícil cruzar el paso Drake y no encontrarse con una tormenta en el camino. Estas se presentan en cualquier momento y sin previo aviso. Primero comienza a soplar el viento del sur levantando rizos y espumas en el agua y casi de inmediato las olas se encrespan sacudiendo al barco de proa a popa. Para los que navegan por primera vez esta es la peor experiencia del viaje sentir la furia de dos océanos estremeciendo el buque y saber que no se puede hacer nada más que seguir adelante. Por momentos da la impresión de que el Humboldt va a naufragar entre las olas pero el veterano Ruge mantiene inflexible su rumbo luchando contra la tempestad que intenta detenerlo. En los pasillos interiores los pocos que se animan a salir de sus camarotes se dirigen zigzagueando hacia los baños. Allí descubrimos que el mareo no es sólo una debilidad de los novatos. En el rake hasta los viejos lobos de mar resienten la tormenta. Durante todo el día el mar se agita enfurecido retrasando la marcha del Humboldt. El mal tiempo no tiene cuándo acabar. Es una fuerza desatada de la naturaleza a la que no se puede resistir. Sólo queda mantenerse firme para no ser alejado del rumbo. En los diferentes ambientes del buque los oficiales evalúan daños menores y los reportan al comandante. Mientras dura la tormenta la actividad en el buque se reduce casi a cero. Sólo los encargados de la navegación continúan con su trabajo. Felizmente así como llegan así también se van. En la mañana del tercer día el hombre del servicio meteorológico anuncia que un frente de alta presión avanza rápidamente sobre la zona del Drake mejorando las condiciones climáticas. El barómetro comienza a subir y pronto el mar está nuevamente en calma. Una bonita bandada de petreles pintados se acercan al Humboldt por la poca. Estas aves son típicas de los mares antárticos y las más fáciles de reconocer por el color moteado de sus plumas. Les gusta perseguir la estela de los barcos esperando algún desecho o simplemente para capturar cualquier pez que se exponga en las aguas alborotadas por las hélices. De aquí en adelante y en toda nuestra visita a la Antártida los petreles pintados serán compañeros casi inseparables del buque. Por la banda de Estribor ahora podemos ver a lo lejos la silueta de la isla Rey Jorge que quede conforme nos vamos acercando. Es como una sensación de triunfo después de las enormes distancias que se ha debido recorrer para llegar finalmente a este destino. La isla Rey Jorge es como una pequeña patria a la que llegamos una vez al año a estudiar y aprender sobre la Antártida y también a compartir con otros grupos la experiencia de ser los únicos seres humanos en un continente virgen. Al entrar en la bahía del Almirantazgo donde se levanta nuestra base el Humbold hace contacto radial con el equipo que algunas semanas antes fue enviado por avión para preparar las instalaciones. El clima está inmejorable en la tarde de nuestro arribo casi nos sopla el viento aunque la temperatura es de cero grados el frío no es tan hostil como habíamos pensado. Una escúa marrón nos da la bienvenida parada cómodamente en una baranda del buque después descubriremos que no le tienen ningún temor a los visitantes aquí son los animales los que están en casa el hombre es solo un visitante desde tierra un Zodiac se acerca a saludar al Humboldt ellos forman parte del equipo que viajó por delante y que han preparado el terreno para la llegada de nuestra expedición el comandante y algunos oficiales serán los primeros en bajar a tierra y también los primeros en anunciar por radio a la lejana patria que todo el equipo llegó con felicidad a la Antártida la bahía del almirantazgo tiene una encenada muy bien protegida de los vientos antárticos que soplan incansablemente durante todo el año esa encenada se llama Maquellar su mayor distintivo geográfico es una pequeña montaña con forma de volcán que sobresale de las nieves visible desde cualquier lado del terreno ese es el sitio favorito del Humboldt para echar anclas cuando finalmente detiene sus motores después del largo viaje como hemos llegado a inicios del verano antártico tendremos la oportunidad de ver grandes porciones de tierra descubierta en el invierno todo este paisaje se cubre de una gruesa capa de hielo y aún el mismo mar se congela impidiendo el ingreso de los barcos pero lo más interesante de todo el viaje será que nunca veremos la noche en los meses del verano austral el sol no se oculta en el horizonte ahora son las 11 de la noche y la luz continúa iluminando el paisaje y así se quedará hasta el día siguiente los hielos crujen en el agua deshaciéndose en pequeños fragmentos como en una cremolada gigantesca esta es la canción del continente antártico un rumor suave y misterioso al que llegaremos a querer con el paso de los días el Perú comenzó sus actividades científicas en la Antártida en el año 1988 cuando se llevó a cabo la primera expedición a bordo del Big Humble en esa oportunidad se efectuó un extenso reconocimiento de la isla Rey Jorge en busca de un lugar adecuado para instalar una estación científica después de examinar diferentes bahías y playas finalmente se decidió que la encenada Mackellar de la bahía del Almirantazgo era el lugar más adecuado y allí se construyó la base teniendo como vecinos a los brasileños que se encuentran en la encenada Martel y los polacos que ocupan la encenada Escura también quedó en nuestra vecindad un pequeño refugio de investigadores norteamericanos situados en una playa a la que denominan Copacabana finalmente llega el gran momento de bajar a tierra a bordo del Zodiac recorremos los pocos cientos de metros que nos separan de la playa y un momento después ya estamos en suelo antártico desde aquí podemos ver la intensa actividad que se realiza entre el Humboldt y la base Machu Picchu descargando provisiones combustible equipos científicos y muchos otros productos que serán indispensables para el sostenimiento de la base durante los 60 días que estará en operación a diferencia de otros países que mantienen abiertas sus bases todo el año soportando el terrible invierno antártico el Perú solo realiza investigaciones en los meses del verano entre diciembre y febrero traer aquí 98 personas con sus equipos y abastecimientos hace necesaria toda una operación de logística que resulta bastante costosa al estado pero sumamente importante para afirmar nuestra presencia en este continente al que nos interesa mantener como una reserva científica internacional nuestra estación es pequeña pero muy acogedora como la mayoría de las bases antárticas está construida de containers unidos entre sí con fuertes chapas de soldadura y ancladas con concreto sobre el terreno en el primer módulo se encuentra la sala de reuniones y los dormitorios para 20 personas luego están los módulos de producción de agua y electricidad y finalmente el comedor comunitario solo los equipos de turno pueden comer y dormir en la base los demás deben cumplir sus trabajos en el funde desde el momento en que los hombres llegan a tierra se forman varias cuadrillas de trabajo cuya misión es reparar pintar y darle un mantenimiento general a cada uno de los módulos estas construcciones pasaron el invierno prácticamente sepultadas bajo la nieve y ahora es necesario ponerlas nuevamente en actividad después de descargar todos los instrumentos y materiales de los investigadores la brigada de tierra cumple con una obligación fundamental de toda expedición que llega a la Antártida disponer un sistema para almacenar y retirar toda la basura que se acumule durante nuestra presencia en la base la basura no se puede enterrar ni quemar en este continente todos los desechos deben ser almacenados en barriles como estos para regresarlos al país de origen cuando se marcha la expedición todos los visitantes aprenderemos desde el primer momento que aquí no está permitido arrojar ni una sola colilla de cigarrillo al suelo a 200 metros de la base se levanta la gran barrera blanca que es el límite de la encenada Maquela estas murallas que en el invierno crecen ocupando toda la tierra visible crujen y se desmoronan en la época de calor que aquí es de cero grados el agua del mar recibe los fragmentos y los arrastra lentamente fuera de la bahía los hielos son pura agua dulce endurecida por el frío cuando llegan al mar disminuyen la salinidad de sus aguas permitiendo el desarrollo de organismos microscópicos que son los primeros eslabones de la cadena alimenticia en las playas sembradas de grandes bloques de hielo descubrimos a los primeros amigos de esta isla es raro ver pingüinos solitarios porque normalmente les gusta vivir en grandes colonias compuestas por millones de individuos pero a veces algunos jóvenes sin pareja como estos se aventuran en zonas deshabitadas buscando mejores áreas de pesca o simplemente para descansar del barullo de la colonia los que vemos aquí aunque se parecen bastante pertenecen a dos especies diferentes unos son los pingüinos de Adelia y los otros se conocen como pingüinos de barbijo por la curiosa línea de plumas que tienen debajo del pico parecida a una cinta para sostener un gorro en estas playas desiertas los jóvenes pingüinos practican las habilidades que deberán demostrar después cuando comiencen a buscar pareja como recoger y juntar piedritas para hacer un nido imaginario o cortejar a la hembra con un elegante paso de baile en esto último los barbijos son unos verdaderos expertos los barbijos son unos los barbijos son unos La geografía del continente antártico está marcada por un constante avance y retroceso de los hielos que modifica el paisaje y transforma dramáticamente el relieve del terreno una vez al año. Estos hermosos escenarios de acantilados de hielo y playas apacibles solo se pueden ver en el corto periodo que dura el verano entre diciembre y febrero. Tan pronto se reinicia el frío polar y las temperaturas caen a menos 30 o menos 40 grados centígrados el hielo avanza sobre la tierra cubriéndola completamente hasta llegar al mar. Luego, conforme sigue descendiendo la temperatura el mar también se congela y la Antártida se convierte en un solo manto blanco donde ninguna tierra es visible. Para comprender mejor este extraordinario fenómeno natural es necesario observar el contorno del continente en un mapa. Así es como normalmente se representa a la Antártida en los planisferios como una masa semicircular de la que sobresale una larga península que apunta a América del Sur. Como se puede ver, casi toda la masa continental está oculta por el hielo. Incluso hay dos grandes secciones conocidas como la Barrera de Ross y la Barrera de Fisner donde el mar está congelado durante todo el año. En el mes de mayo, cuando comienza a descender la temperatura el hielo crece y oculta completamente la poca tierra descubierta. En julio, se congela todo el mar que rodea al continente y en agosto, cuando el frío llega a sus niveles extremos la Antártida crece hasta el doble de su tamaño impidiendo cualquier aproximación por barco porque el hielo sobre el mar puede tener hasta 3 metros de espesor. Esta es la razón por la que los científicos llaman a la Antártida el continente pulsante porque es el único que puede extender su tamaño dos veces en la época de invierno. ¿Cuál es el grosor de la capa de hielo que cubre al continente? Los investigadores calculan que aproximadamente 2.286 metros en los sitios cercanos al polo sur y el peso de ese hielo está estimado en 27 trillones de toneladas. Ese enorme peso ha terminado por hundir la corteza terrestre en casi mil metros por debajo del nivel del mar en algunos lugares. Si pudiéramos retirar todo el hielo de la Antártida para ver lo que realmente hay debajo esta sería la verdadera forma del continente. De regreso a la base Machu Picchu después de un largo y frío paseo por los glaciares nos encontramos con un cálido recibimiento por parte de los marinos que ya han terminado de preparar la base para alojar a los visitantes. Nuestra estación cuenta con todas las comodidades para hacer sentir como en casa a los expedicionarios. Disfrutando de esta amable acogida en un confortable salón nos decimos ¿Quién creería que estamos en la Antártida? Visitar las bases de los países amigos que llevan años investigando y aprendiendo sobre la Antártida es una de las mejores experiencias que se puede recoger durante el viaje. Esta mañana nos dirigimos a la playa de Copacabana a 30 minutos de la encenada McKellar donde viven cuatro investigadores norteamericanos que llevan más de 20 años dedicados al estudio de los pingüinos y focas antárticas. Nuestro anfitrión es Matt Becker un estudiante de biología que se pasa seis meses del año alejado del mundo solo para conocer de cerca los misteriosos hábitos y adaptaciones de las tres especies de pingüinos que viven y anidan en estas playas. Más allá de su aspecto gracioso y humanoide los pingüinos son aves marinas altamente especializadas que se han adaptado a algunas condiciones extremas jamás enfrentadas por otro animal. Específicamente diseñados para un estilo de vida acuático los pingüinos pasan más de las tres cuartas partes de su vida en el mar y las únicas razones importantes para que un pingüino se aventure en tierra o sobre el hielo son la reproducción o la muda de plumas. En la bulliciosa colonia que estamos visitando conviven tres especies de pingüinos que ahora están muy ocupados en el proceso de crianza y alimentación de los polluelos que nacieron esta temporada. Algunos ya tienen a los pichones bastante crecidos y otros aún no terminan el periodo de incubación pero todos deberán esforzarse al máximo para tener a sus crías listas antes de que termine el verano porque tan pronto comienza el frío del invierno la colonia completa deja la tierra y regresa a buscar refugio en el mar. Estos pingüinos de picos rojo-anaranjado y ojos con grandes manchas blancas pertenecen a la especie papúa ellos son los más dóciles y tímidos de todos los pingüinos antárticos les gusta hacer sus nidos en terrenos planos donde el acceso al mar es fácil y muy rara vez suben a las colinas en la playa de Copacabana los papúas comparten territorio con los bulliciosos y más agresivos pingüinos de Adelia fáciles de reconocer por sus impecables trajes de etiqueta diseñados exclusivamente en blanco y negro los Adelias son extremadamente sociables les gusta reunirse y anidar en colonias muy numerosas donde conviven en medio de una agitación y alboroto permanente pero lo más característico de ellos es que son grandes caminantes y escaladores con sus patitas cortas y sus torpes movimientos trepan esforzadamente hasta las colinas y acantilados que bordean el mar para hacer allí sus nidos un poco alejados de su medio natural pero donde al parecer se sienten más seguros para criar a sus pichones en estas colonias se juntan hasta 20.000 pingüinos de Adelia pero hay sitios donde los grupos pueden sumar fácilmente 100 o 200.000 individuos en Copacabana también anidan algunas pocas parejas de pingüinos de barbijo los más alegres y también los más pequeños de las tres especies las colonias más numerosas de barbijos se encuentran en las islas más al sur del continente por eso a los barbijos a veces también los llaman pingüinos antárticos los Adelias, papúas y barbijos son solo tres de las siete especies de pingüinos que viven en el continente antártico pero estudiar solamente a estas tres especies ha tomado años de paciente observación y estudio a los científicos la forma como hacen sus nidos utilizando pequeñas piedras es particularmente interesante en un territorio donde no hay suficientes materiales de construcción las aves han aprendido a reunir pacientemente piedras y una que otra pluma para construir un círculo en el cual la hembra y el macho se sientan por turnos a incubar dos huevos por un periodo de 35 a 37 días cada piedrita que se coloca en el nido contribuye a la privacidad del que está incubando por eso el compañero debe cuidar para que otros padres no les roben sus materiales los jóvenes que todavía no forman pareja también reúnen piedritas y se sientan sobre ellas ensayando para cuando tengan nido propio y por supuesto son los que más molestan a los cazados quitándoles sus preciosas piedras cuando nacen los polluelos los padres tienen siete semanas más para alimentarlos a toda prisa y lo hacen trayendo comida desde el mar y regurgitándola para ellos tan pronto uno de los padres llega a la colonia con la panza llena de comida los polluelos se desesperan por ser alimentados inmediatamente el que se acerca primero estimula el pijo del padre para que este regurgite el alimento el pingüino debe calcular bien cuánta comida entrega a cada uno de los pichones porque su función de padre es como una carrera contra el tiempo si llega el invierno y las crías no están suficientemente fuertes para ir al océano entonces morirán de frío irremediablemente cuando los tiempos no son buenos o falta la comida los padres dejan morir a uno de los pichones usualmente al menor y salvan al más fuerte y mejor preparado para la vida en el mar la alimentación de los pingüinos está basada principalmente en el crí un camaroncito minúsculo que abunda en los mares antárticos y que ellos capturan buceando a diferentes profundidades los pingüinos evolucionaron a partir de aves voladoras que existían entre 70 y 100 millones de años atrás ellos han perdido la habilidad de volar pero cuando entran en el agua se mueven con tanta rapidez y elegancia que literalmente vuelan dentro de ella cuando salen del agua los pingüinos de todas las especies tienen la costumbre de quedarse un buen rato en la orilla arreglándose las plumas con el pico estas aves tienen en la cola una glándula que segrega un aceite especial que al esparcirlo en las plumas las impermeabilizan y protegen su cuerpo de las frías aguas donde nadan los investigadores como Matt Becker censan constantemente a las poblaciones de pingüinos y llevan un control sobre los recién nacidos y también sobre los jóvenes que comienzan a buscar pareja cuando uno las ve por primera vez no puede dejar de sentirse atraído por sus caras tiernas y sus miradas de niño grande las focas de Wedel están entre los mamíferos mejor adaptados para la vida en el hielo que hay en el planeta casi siempre se les encuentra descansando sobre la nieve o durmiendo encima de un témpano que flota en el mar como si no sintieran ningún frío en la proximidad del hielo se sabe que estas focas pueden resistir cómodamente una temperatura del aire de menos 40 grados centígrados y son capaces de sumergirse hasta 600 metros de profundidad cuando van en busca de comida en los meses del oscuro invierno en los que el mar se congela las focas de Wedel prefieren pasar su tiempo en las aguas debajo del hielo que son menos frías que el aire exterior allí pueden quedarse hasta una hora aguantando la respiración mientras capturan peces o buscan krill luego roen la capa de hielo hasta hacer agujeros por donde sacan la cabeza para tomar aire a pesar de su extraordinaria adaptación para vivir en el agua y bajo los hielos las focas de Wedel aún no se han emancipado totalmente del medio terrestre periódicamente tienen que salir a las playas para el nacimiento y la crianza de sus cachorros o simplemente para descansar y dormir una siesta sobre la nieve veamos ahora otras focas que no lucen tan tiernas ni delicadas como las de Wedel pero que también son habitantes notables del continente antártico estas son las focas elefante los mamíferos más grandes de esta región después de las ballenas a primera vista parecen enormes sacos de grasa desparramados en la playa inertes y torpes pero esta imagen no debe confundirnos porque las focas elefantes son las más extraordinarias criaturas marinas que podemos conocer en la Antártida solo cuando están en tierra tienen esta apariencia pasiva y letárgica en el agua son seres elegantes muy ágiles y con una increíble capacidad para sumergirse en el océano basta decir que estos animales pueden bucear hasta los 1500 metros de profundidad cuando están de pesca un récord que solo superan las grandes ballenas con las que se encuentran en la oscuridad de los mares si uno visita la Antártida en la época de invierno solo podrá ver fugazmente a las focas elefante nadando entre los témpanos o persiguiendo al krill debajo del agua pero en el verano cuando salen a las playas si es posible admirarlas en toda su grandeza descansando de los rigores del frío las que vemos aquí son todas focas elefante hembras los machos rara vez se juntan con ellas excepto en la época del apareamiento las hembras adultas miden casi 3 metros y pueden llegar a pesar más de 700 kilos pero los machos si son realmente monstruosos porque miden más de 5 metros de largo y pesan arriba de las 4 toneladas casi lo mismo que 4 automóviles juntos se les llama focas elefante por la extraña protuberancia o prosbosis que tienen sobre la nariz mucho más pronunciada en los machos que les permite emitir fuertes sonidos como de trompeta cuando disputan territorios y que al parecer también juega un papel importante en el cortejo sexual durante el verano es muy frecuente ver grupos de hembras durmiendo pacíficamente en las playas o recostadas en el centro de las colonias de pingüinos descansan todo el día y casi no se mueven para nada la razón de esto es el cambio de piel una vez al año como ocurre con todas las focas las elefantes mudan la piel de su cuerpo en un proceso largo y muy lento que puede durar entre 4 o 5 semanas en ese tiempo las focas no hacen absolutamente nada más que dormir y descansar ni siquiera van al mar en busca de comida permanecen en total ayuno utilizando solamente las grandes reservas de grasa acumuladas en su cuerpo hasta que obtienen su nueva piel y están listas para retornar al océano si uno examina los retazos de piel gastada que desechan las focas encuentra que estos todavía mantienen algo de suavidad y textura pero ya han perdido toda su elasticidad y lucen como quemados por la sal del océano Laina Shiel, bióloga especializada en especies marinas que estudia a las focas desde hace 5 años en la playa de Copacabana nos cuenta que las hembras procrean solo un cachorro al año al que paren en tierra durante el verano después de 11 meses de embarazo los machos son unos tremendos polígamos forman un harem de hasta 60 hembras para cada uno y siempre están listos para pelear por una más cuando llega la época del celo como la grasa de los elefantes marinos produce un aceite lubricante mejor que el de la ballena hasta 760 litros por cabeza estos animales estuvieron a punto de extinguirse cuando comenzó la era industrial perseguidos a muerte por los cazadores casi desaparecen de la Antártida felizmente la llegada del petróleo y las leyes de protección lograron salvar a la especie que ahora está nuevamente en aumento casi todas las focas antárticas son pacíficas y su dieta es regularmente a base de pescado pero hay una, nos dice Laina que es un depredador nato a la que no le gusta pescar sino cazar y matar ella misma animales de sangre caliente esa foca agresiva y solitaria es la leopardo sería difícil creer que hay tantos pingüinos en la Antártida y nadie que se los coma y efectivamente dentro de la cadena alimenticia que impone la naturaleza las focas leopardo cumplen el siniestro rol de ser las principales depredadoras de los simpáticos pingüinos con su apariencia de reptil antiguo y sus poderosas mandíbulas dentadas inspiran temor de solo verlas recostadas en los témpanos mientras esperan el momento de salir de cacería una foca leopardo macho como esta mide casi 3 metros de largo y puede pesar media tonelada desde una playa rocosa una tarde observamos la forma como una foca leopardo ataca y devora a un pingüino de barbijo el animal muerde a su presa y luego lo golpea contra el agua para destrozarlo mientras las gaviotas siguen de cerca la escena en busca de algunos restos los investigadores han visto a focas leopardo capturando y devorando hasta 6 pingüinos en una hora el depredador nada tan rápido que ninguna especie de pingüino puede eludirlo en el agua realmente el nombre correcto para referirse a todas las focas es llamarlas pingüedos pingüedos significa pies con aletas y eso es lo que caracteriza a estos animales tan bien adaptados para la vida marina sus fuertes aletas posteriores que les dan un potente impulso cuando nadan en el océano en las playas antárticas donde crece algo de musgo y líquenes durante el verano se reúnen grupos de lobos marinos de sedosa piel que son los mejores representantes de los otáridos ¿y cuál es la diferencia entre un fósido y un otárido? muy simple la forma como usan las aletas las focas no pueden pararse ni caminar sobre sus aletas en tierra no les sirven casi para nada en cambio los otáridos si pueden usarlas para caminar galopar en tierra e incluso rascarse con toda comodidad estos lobos finos antárticos son muy territoriales un poco agresivos y peligrosos no les gusta ser molestados cuando descansan y no confían para nada en el hombre al parecer estos otáridos si recuerdan las épocas en que los cazadores mataron por miles a sus antepasados para arrancarles la piel aunque es bastante raro que ocurra en la Antártida hay algunos días en el año sobre todo en verano que amanecen con un clima verdaderamente explotado un magnífico sol y un cielo azul intenso si además de esto se da la suerte de que no sople el viento entonces el día ya es perfecto porque el mar se pone tan calmo como una taza de agua invitando a navegar entre los témpanos la Antártida está virtualmente rodeada de témpanos que la protegen como custodios silenciosos no es posible acercarse a ella sin toparse con alguno de estos gigantes que salen al paso en los lugares menos pensados los témpanos nacen de dos formas unos se desprenden directamente de los hielos continentales y otros son grandes porciones congeladas del mismo mar que se formaron en invierno y que continúan existiendo a la llegada del verano aún cuando tengan su origen en el agua del mar los témpanos son pura agua dulce porque en el proceso de congelación eliminan totalmente la sal de su estructura la encenada maquela recibe siempre la visita de grandes témpanos que pasan navegando a la deriva dejándose llevar por las corrientes marinas por aquí desfilan bloques de todos los tamaños pero definitivamente los más grandes y de formas raras son los que más llaman la atención especialmente si el día se presta para navegar junto con ellos cuando uno se acerca por primera vez no deja de sentir un poco de inquietud y hasta algo de miedo frente a estos imponentes titanes de hielo que crujen y se derriten lentamente bajo el sol los témpanos tienen la magia de lo que es hermoso pero impredecible un momento pueden estar quietos y silenciosos para luego quebrarse repentinamente volcándose sobre las aguas lo que vemos de ellos es sólo una parte de su cuerpo para ser más exactos sólo la séptima parte lo demás está oculto bajo la superficie del mar por eso son tan peligrosos para los barcos especialmente de noche cuando se confunden con la neblina resulta interesante saber que en estado sólido el agua es menos densa que cuando está líquida por eso los témpanos flotan y no se hunden a pesar de que pesan miles de toneladas el viento, el sol y las olas compiten entre sí erosionando y moldeando los témpanos hasta darles las formas más caprichosas que se pueda imaginar por acción de esos tres incansables escultores un simple trozo de hielo cambia de forma de un día para otro y se convierte en una figura insólita que bien puede ser una esfinge o un león como este que aparece frente a nuestros ojos ¿cuánto tiempo dura un témpano como este antes de derretirse totalmente? tal vez ocho meses o un año quizás más dependiendo de su volumen es necesario recordar que bajo el agua hay una masa seis veces más grande que no recibe directamente la luz del sol y por lo tanto tardará mucho más en extinguirse hace algunos años alguien tuvo la idea de arrastrar estas moles a través del océano para llevarlos a las costas de los países desérticos como provisión de agua dulce pero el plan no dio resultado primero porque los témpanos se derriten mucho más rápido tan pronto salen de las frías aguas antárticas y segundo porque remolcarlos resultó más caro que desalinizar agua del mar así que los témpanos se quedaron donde están esperando tal vez que algún día la humanidad pueda utilizarlos de algún modo los científicos calculan que más de 1450 kilómetros cúbicos de témpanos nacen anualmente en la Antártica este volumen de hielo equivale aproximadamente a la mitad de toda el agua dulce que la población mundial consume en un año lo que hace pensar seriamente en este continente como una verdadera despensa de agua cuando ésta disminuye algún día sobre la tierra al pasar por el costado de esta blanca muralla nos cae encima una delicada lluvia de pétalos congelados es la piel del témpano que se desprende suavemente por acción del sol y del viento y vuela hacia el mar para volver a convertirse en agua ¿Hace más frío cuando uno está cerca de un témpano? realmente no la temperatura es la misma a menos que se entre en contacto con ellos lo que es sumamente peligroso pues los témpanos cuando envejecen se parten súbitamente a lo largo de las líneas de debilidad natural se vuelven inestables y se vuelcan provocando un fuerte oleaje estos témpanos impecablemente blancos son los más comunes en los mares antárticos pero a veces navegando aguas afuera se pueden encontrar témpanos muy azules que apenas sobresalen de la superficie del mar a esos hielos de color azul profundo los navegantes los llaman témpanos gruñones y se les dice así porque realmente parece que gruñen o roncan cuando se van derritiendo la razón de esto es que en su interior conservan moléculas de oxígeno que atraparon al momento de congelarse y que luego escapan al aire ruidosamente cuando se van liberando los témpanos gruñones son particularmente peligrosos para la navegación pues como pesan más que los blancos una menor proporción de sus masas emerge fuera del agua lo que hace más difícil ubicarlos entre las olas aparte de que su color los mimetiza a lo lejos en el océano de regreso al fútbol unos potentes chorros que surgen de la superficie del mar nos indican que ya han llegado las ballenas sus negros lomos destacan nítidamente sobre el agua al parecer están buscando comida en las aguas poco profundas de la bahía cuando entran en la encenada usualmente se quedan dos o tres días merodeando en la zona así que pensamos que nada impedirá que volvamos a verlas por ahora es tiempo de regresar al buque parece que fueran las tres de la tarde pero realmente el reloj nos indica que ya son casi las nueve de la noche así duran los días en este continente los polacos nos cuentan que ellos también vieron pasar a las ballenas jorvadas con las que nos cruzamos ayer cuando volvíamos de visitar los témpanos por eso decidimos salir juntos al mar a ver si aún podemos encontrarlas el día está muy frío y nublado pero el entusiasmo de nuestros amigos es contagiante así que avanzamos a toda velocidad hasta llegar al centro de la bahía este es el momento más emocionante de un viaje a la Antártida descubrir aunque sea de lejos los oscuros lomos de las ballenas rompiendo la superficie del agua es como encontrarse con los dueños después de haber estado un largo rato paseando por la casa al parecer los cetáceos han conseguido abundante comida porque los hallamos casi en el mismo lugar del día anterior persiguiendo tranquilamente los enjambres de krill bajo las aguas se sumergen por cortos periodos y luego salen a respirar lanzando al aire el vapor de su aliento los polacos que tienen mucha experiencia en avistamientos de ballenas sugieren apagar los motores y quedarnos muy quietos porque las ballenas corbadas son muy amigables y es posible que quieran acercarse después de dar algunas vueltas alrededor de los zodiacs los gigantescos mamíferos se acercan tanto que casi no podemos creerlo parecen estar curiosas por saber quienes son estos extraños que han ingresado en sus dominios no podemos creerlo y es posible que le encuentro en sus dominios A través del agua podemos ver las enormes aletas y las colas que pasan casi rozando los botes pero con un cuidado extraordinario para no tocarlos bastaría que una de las ballenas golpee ligeramente los soviets para que estos se vuelquen haciéndonos caer al agua donde no tendríamos la menor oportunidad de salvarnos porque la temperatura es de 0 grados pero los cetáceos juegan entre los botes sin tocarlos ni una sola vez como si comprendieran el peligro en que nos encontramos les dicen ballenas corbadas por la forma como dejan el lomo fuera del agua al momento de sumergirse pero esa no es su mejor característica las ballenas corbadas son famosas porque son las que más cantan entre todas las de su especie sus largas modulaciones viajan cientos de kilómetros bajo el agua comunicando a unas con otras y transmitiendo mensajes que solo ellas son capaces de descifrar hola 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 no guardan ningún rencor al hombre. No recuerdan los años en que desde botes parecidos a estos, los cazadores les disparaban arpones explosivos, que estallaban dentro de sus cuerpos causándoles la muerte. Ni los polacos que han pasado largas temporadas en la Antártida, dejan de sorprenderse ante esta especial atención que las dos ballenas le dan a nuestros botes. Pareciera que quieren jugar con nosotros un rato más, o por lo menos que no tienen ninguna prisa por irse. Cuando sacan la cabeza fuera del agua, se puede apreciar los moluscos que se les pegan al cuerpo en su lento avance por el océano. ¡Vamos! 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 Finalmente las ballenas se marchan y nos quedamos con la sensación de haber vivido un momento inolvidable, algo que solo puede ocurrir en la Antártida. Una de las tareas más importantes de las expediciones peruanas a la Antártica consiste en evaluar periódicamente la evolución y cantidad de krill para reportarlo a los países del tratado y también a los investigadores que estudian el tema en diversos lugares del mundo. El Big Humboldt es realmente un laboratorio flotante en el que viajan oceanógrafos, biólogos y expertos en fauna marina con mucha experiencia en evaluación de recursos ideológicos. La faena se llama cala de krill y cada vez que se toca la señal de lanzar la red, todo el buque se pone en actividad porque es uno de los trabajos más interesantes que se puede ver durante el viaje. Tan pronto los pescadores liberan la red de arrastre, el comandante del Humboldt opera los controles para ubicar la bolsa en la trayectoria del enjambre de krill. Esta es una maniobra que requiere mucha habilidad y rapidez, pues los inquietos enjambres se mueven dentro del agua como insectos en el aire. En el puente de mando, el jefe de investigación sigue la trayectoria de la red, utilizando un equipo llamado NetSonda. Aquí puede ver con toda claridad la boca de la red y las agrupaciones de krill que se acercan a ella. La máquina también le dice a qué velocidad y en qué profundidad se están moviendo. El comandante ordena bajar la red un poco más y cambia ligeramente el rumbo para que no se escape el enjambre. Es una persecución que se prolonga por unos pocos minutos, en los que se define si el krill cae o escapa de la red. La NetSonda muestra ahora que los crustáceos están siendo capturados y pronto millones de estas diminutas criaturas serán subidas a bordo para el estudio de los biólogos. Los viejos pescadores dicen que recién cuando una red sale del agua, se sabe lo que se ha pescado, haciendo alusión a que ellos sólo creen lo que tienen frente a sus ojos y no lo que dice la moderna tecnología. Pero los tiempos van cambiando y cada vez más hombres de mar confían en lo que informa la NetSonda. En la pantalla vimos krill y efectivamente aquí en la red también hay krill. El tesoro secreto de la Antártica, el inicio de toda la cadena alimenticia de estos mares. Krill es una palabra noruega que significa alimento de ballenas y efectivamente estos pequeños camaroncitos que apenas se mueven fuera del agua son la comida predilecta de casi todas las ballenas. Los biólogos dicen que una sola ballena azul puede comer 3 a 4 millones de unidades de krill en un día y estiman que 10 toneladas de krill se convierten en una tonelada de ballena. Ahora los biólogos se apuran en recoger las muestras correspondientes y el resto se regresa al mar. Pero junto con el krill aparecen unos peces rarísimos de color gris y amarillo que también llaman la atención de los investigadores. No tanto por su color como por la profundidad a que han sido capturados. Una vez en los laboratorios comienza el cuidadoso proceso de pesar, medir y anotar las características de las muestras. El krill, conocido por los científicos como Eufasia superba, mide entre 3 y 5 centímetros de largo y normalmente vive un periodo de 7 años en el océano. Son eminentemente herbívoros. Consumen el fitoplancton que abunda en las praderas marinas. Durante el día se mueven constantemente a una profundidad promedio de 100 metros pero en las noches suben a 30 metros bajo la superficie donde se quedan estacionarios esperando la luz del nuevo día. Los investigadores en la Antártida han evaluado las reservas de krill en unos 750 millones de toneladas métricas lo que hace que muchas naciones lo vean como el último recurso alimenticio aún no explotado en el planeta y tal vez como una salvación para el crítico déficit de proteína a nivel mundial. Sin embargo, los científicos saben que este pequeño crustáceo es vital para el ecosistema marino de la Antártida porque todos los seres vivos de este lugar dependen de él para su alimentación. Una pesca excesiva de krill podría hacer colapsar la frágil cadena alimenticia poniendo en peligro a todas las formas de vida del océano austral. Por ahora el krill aún no es muy apetecido por la humanidad pero su futuro estará en las manos de los hombres del siglo que viene. Los biólogos del Humboldt nos muestran en el laboratorio a los peces capturados junto con el krill. Pertenecen a la especie nototenia y son criaturas excelentemente adaptadas a la vida en las profundidades marinas donde se alimentan casi exclusivamente de krill. Estos peces producen en su organismo sustancias anticongelantes que les permiten soportar las más bajas temperaturas y en los oscuros días del invierno cuando la superficie del océano se congela pueden pasar hasta tres meses sin comer absolutamente nada mientras esperan el retorno de la luz. Los nototenias han desarrollado papilas gustativas alrededor de toda su cabeza de tal forma que ellos pueden oler o detectar la presencia de sus presas en las aguas más oscuras. El trabajo de laboratorio se prolonga por innumerables horas. Para los científicos cada especie es un descubrimiento y un fascinante motivo de estudio. Y es que no todos los días se puede viajar a la Antártida. En el exterior, cientos de petreles pintados se agrupan en la popa del Humboldt recogiendo los restos de krill que los tripulantes devuelven al océano. Los pintados son buenos compañeros de pesca. Cada vez que el buque se detiene para calar la red ellos aparecen como por encanto y alegran estas faenas con sus revoloteos. Los marinos prefieren navegar en tormentas francas antes que en estas neblinas donde solo los equipos electrónicos pueden marcar el rumbo exacto de la nave. El amanecer nos muestra los impresionantes acantilados de la isla que hemos venido a visitar. Las rocas desnudas y los perfiles cortados que se levantan directamente desde el agua nos hablan de que esta es una isla de origen volcánico. Y efectivamente, Decepción es una tierra que emergió del océano como resultado de una violenta erupción volcánica ocurrida hace dos millones de años en el lecho marino de la Antártida. El humbo se acerca peligrosamente a los farallones para cruzar la puerta de entrada de Isla Decepción porque realmente el ingreso es como una puerta abierta entre las rocas. La isla Decepción fue descubierta a principios del siglo XIX por el capitán alemán al servicio del imperio ruso Don Tadeusz Wittgenhausen quien se impresionó de su aspecto frío y desolado y no le encontró mejor nombre que llamarla Decepción. Esta bahía a la que hemos ingresado no es otra cosa más que el cráter de un volcán que se levantó del océano y que aún se mantiene activo. Las colinas que forman un anillo alrededor de la bahía están permanentemente cubiertas por las cenizas de las continuas erupciones que han sacudido a esta isla en los últimos 30 años. A pesar de su desolado aspecto Isla Decepción es un magnífico refugio para los barcos que navegan por las Shetland del Sur. En el interior de este cráter tuvieron su base los buques balleneros y foqueros de Noruega en la época en que perseguían a la fauna marina de la Antártida. Apenas al ingresar el visitante puede ver en las playas los oscuros perfiles de las fábricas ahora abandonadas en las que se procesaba el aceite de ballena. El paisaje es verdaderamente sobrecogedor pues da la impresión de estar ingresando en un mundo divorciado del color donde solo existen el blanco de la nieve y el negro de las cenizas volcánicas. Desde los farallones de entrada el Humboldt navega por el interior del cráter hasta anclar definitivamente en una pequeña encenada que se conoce como Puerto Foster muy cerca del lugar donde antiguamente fondeaban los barcos balleneros. Desde aquí podemos distinguir con mayor claridad las construcciones de madera que servían de alojamiento a los cazadores de ballenas así como los depósitos y las máquinas que usaron para su trabajo. Definitivamente hemos llegado a un lugar que tiene mucha historia pero una historia triste para la fauna del océano austral. Lo primero que se nota al poner pie en la isla es que no hace tanto frío como en el mar y luego que en algunas playas flota un vapor denso resultado del calor que irradia el suelo del volcán. Estas fumarolas le dan un aspecto fantasmal a las viejas factorías de los balleneros noruegos a sus cabañas y sobre todo a los ominosos cilindros y tanques donde almacenaban el aceite de ballena. Isla Decepción fue utilizada como base de los barcos balleneros desde el año 1911 aproximadamente y estuvo en plena actividad hasta 1961 cuando tuvieron que parar sus operaciones debido a una fuerte caída en el precio del aceite de ballena en los mercados internacionales. En los años en que esta fábrica funcionaba los balleneros llegaron a procesar un promedio de 15.000 ballenas al año y un número aún mayor de focas de piel. Aquí se extraía un aceite muy fino para la maquinaria industrial y se procesaban las pieles de foca que luego eran vendidas en los mercados europeos. Los expertos calculan que en los 40 años que funcionó esta fábrica fueron destazadas más de 300.000 ballenas de las especies azul, jorobada, minque y de aleta y un número verdaderamente incalculable de focas antárticas. Cuando la cacería de ballenas fue finalmente prohibida en los últimos años de la década del 60 los cazadores abandonaron estas instalaciones y se fueron de Isla de Excepción dejando atrás las maquinarias y el campamento como recuerdo de su triste negocio. Desechos que los países del Tratado Antártico no han querido retirar para que todos los visitantes puedan conocer el grave daño que puede causar el hombre a la naturaleza cuando no está dispuesto a respetar a las otras criaturas con las que comparte el planeta. A partir de 1961 cuando los balleneros noruegos ya se habían marchado los ingleses instalaron una estación meteorológica en Isla de Excepción y comenzaron a operar una pista de aterrizaje que servía de apoyo a otras bases británicas en la Antártida. Su aeropuerto estuvo muy activo hasta el año 1967 en el que una violenta erupción volcánica los obligó a evacuar dejando la mayor parte de sus equipos. años después se instalaron aquí dos bases más una chilena y otra argentina pero también fueron ahuyentadas por otro estallido del volcán que casi les cuesta la vida en 1970. El suelo de la isla está totalmente cubierto por una espesa capa de ceniza volcánica que cayó del cielo durante las últimas erupciones. es como una arena gruesa olorosa a sulfuro que todavía no ha llegado a compactarse y en la que se hunden los pies cuando uno camina sobre ella. En los últimos 50 años la actividad del volcán ha ido modificando el paisaje a su antojo hundiendo playas levantando colinas o desapareciendo bajo el mar a extensas porciones de tierra. Las grandes bocas por donde la tierra expulsó lava y ceniza todavía están calientes y las fumarolas son el mayor recordatorio de que este es un volcán activo que sigue rugiendo bajo la inhóspita superficie de la isla. en las partes del cráter donde las fumarolas son más intensas la temperatura del suelo hace olvidar por completo que estamos en la Antártica aquí el calor es sofocante sin embargo este ambiente sulfuroso no parece molestar a los pocos animales que se animan a ingresar en Isla de excepción cuál será realmente la temperatura del suelo para averiguarlo colocamos un termómetro en el borde del agua junto a un pingüino de barbijo que luce muy feliz en esta sauna natural el termómetro salta inmediatamente de 7 grados que es la temperatura ambiente a 44.4 grados centígrados aquí la tierra está verdaderamente caliente la humedad del aire es de 98% pero nada de esto incomoda a la pasible pingüino que más bien nos mira extrañado tal vez preguntándose qué hacemos nosotros caminando en el cráter de un volcán activo unos metros más adelante junto a un riachuelo de deshielos hallamos a una hermosa foca cangrejera blanca tratando de dormir sobre las cenizas calientes se mueve muy inquieta como si no encontrara la posición ideal para su descanso pero al acercarnos descubrimos que su cabeza y cuello están surcados por heridas profundas y todavía sangrantes tal vez resultado de una pelea con otro de su especie o quizás por el ataque de una foca leopardo con las que suelen encontrarse bajo el agua se ve que el animal sufre con el dolor porque no logra acomodarse para dormir nos preguntamos si será posible que esta foca haya venido expresamente a buscar el calor de la isla para descansar y curar sus heridas o será simple casualidad que la encontramos aquí no podemos saberlo pero resulta curioso notar que nuestro amigo el pingüino también tiene una lesión porque cogea visiblemente de la pata derecha al caminar en los misterios que tiene la naturaleza no sería nada raro que Isla Decepción se esté convirtiendo en algo así como un refugio cálido para los animales que sufren alguna dolencia y que necesitan alejarse momentáneamente del terrible frío antártico para recuperar sus fuerzas tan pronto comenzamos a bajar por la falda del cráter nos da la bienvenida el griterío de una multitud de pingüinos desperdigados en los cerros semi ocultos por la neblina casi siempre resulta un poco extraño ver a los pingüinos tan identificados con el mar viviendo en lo alto de las colinas pero esta especie en particular que son los pingüinos de barbijo tienen esta especial adaptación de anidar y cuidar a sus polluelos preferentemente en terrenos altos aunque eso les signifique largas caminatas hasta el mar para buscar la comida los barbijos son los pingüinos más pequeñitos de la antártida y siempre parecen los más simpáticos por la eterna sonrisa que tienen pintada en el rostro miden apenas 50 centímetros de alto pero son excelentes nadadores igual que sus parientes los pingüinos de papúa y los de adelio en el mes de diciembre cuando comienza el verano antártico los barbijos salen del mar para formar apretadas colonias en las que empollan sus huevos y crían a sus polluelos hasta los primeros días de febrero época en mar hasta el año siguiente en el interior de sus colonias los barbijos se muestran muy bulliciosos y sobre todo agresivos con los más pequeños a quienes no dejan de picotear tan pronto los ven moverse los biólogos saben muchas cosas sobre los pingüinos de barbijo pero lo único que no han podido averiguar es por qué esta especie en particular tiene la extraña manía de estirar los cuellos y agitarse en una especie de éxtasis cuando están en tierra lo hacen de rato en rato y parece que disfrutan con ello tal vez es una forma de llamar la atención de la pareja o quizás simplemente una manera de decir que se sienten muy bien aquí arriba quién sabe sólo ellos podrían decirlo una antigua tradición iniciada por los australianos manda vestirse de frac para visitar a los pingüinos antárticos nosotros la cumplimos como un divertimento pero también como un pequeño homenaje a la increíble capacidad de estas aves de sobrevivir en un continente donde muchas otras especies animales no lo hubieran conseguido la caminata desde la orilla del mar hasta los acantilados donde tienen sus nidos no es nada fácil para los gordos pingüinos pero no les queda más remedio que hacerla porque en sus estómagos llevan la comida para los polluelos en las playas rocosas se encuentran los que llegan del mar luego de varias horas de pesca con los que están a punto de ingresar en busca de crío para para pingüinos que bajan de los nidos después de estar 30 o 40 horas cuidando a las crías llegar a la orilla es como un alegre recreo que aprovechan al máximo antes de comenzar el trabajo y a veces los que están saliendo del agua se quedan un rato acompañarlos observando la actividad de los barbijos una tarde vimos salir del agua a un extraño pingüino que parecía un muchacho recién llegado de otro barrio definitivamente era un forastero pero actuaba como si fuera el dueño de toda la playa su mechón rubio alborotado nos permitió identificarlo como un pingüino macarroni una especie que es común en las islas subantárticas pero que rara vez llega a estas latitudes a pesar de su conducta belicosa los barbijos le permitieron quedarse en la playa porque al menos estaba vestido de frac que es el atuendo indispensable para considerarse un pingüino muchachos 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 los macarroni prefieren los territorios de clima templado tal vez por eso este solitario muchacho decidió aventurarse hasta isla decepción pero nunca llegan a las zonas cubiertas de hielo de la antártida lo que significa que si bien tienen un atractivo peinado y una conducta más desenvuelta a nivel de adaptación no se pueden comparar con los sencillos barbijos que si saben vivir tanto en la cálida decepción como en las frías llanuras antárticas la antártida se fue descubriendo poco a poco en el curso de sucesivas expediciones enviadas por diferentes países que abrieron las rutas al conocimiento de este continente en el año 1773 el capitán James Cook fue enviado por Inglaterra para que investigara esa tierra desconocida y tomara contacto con los habitantes de la misma Cook viajó al mando de dos barcos pero no logró avistar el continente antártico los inmensos témpanos se lo impidieron así que regresó a Inglaterra no sin antes escribir en su diario el riesgo que uno corre al explorar una costa de estos desconocidos y glaciares mares es tan inmenso que me atrevo a decir que ningún hombre se aventurará nunca más lejos de lo que he hecho yo y que las regiones que pudieran existir al sur jamás serán exploradas a pesar de esta concluyente profecía de Cook en los años siguientes otros marinos zarparon hacia el sur siempre con el objetivo de llegar a la Antártida aquí aquí vemos las rutas que siguieron Tadeus Begginhausen en nombre de Rusia Nathaniel Palmer de los Estados Unidos James Weddell y James Ross de Inglaterra y Durmond Durville de Francia todos en el siglo pasado el esfuerzo de estos y muchos otros navegantes y exploradores hizo posible la conquista de la Antártida sus nombres se recuerdan hasta hoy en los mares, penínsulas, islas y bahías por donde pasaron delineando poco a poco el contorno del misterioso continente pero hay dos hombres más cuyos nombres quedarían eternamente grabados sobre los cielos de la Antártida y en la historia de las heroicas exploraciones ellos son el inglés Robert Scott y el noruego Rualda Muxer quienes se empeñaron en ganar una carrera que mantuvo en suspenso al mundo entero durante cuatro meses hacia el año 1911 cuando las costas de Antártica ya habían sido exploradas sólo faltaba conocer cuál sería el primer país en hacer llegar una expedición hasta el mítico Polo Sur el único sitio sobre el planeta donde el hombre aún no había posado sus pies Scott y Amutzen dos curtidos exploradores de aquel entonces aceptaron el desafío y cada uno preparó a su manera la gran expedición que los llevaría al centro del corazón de la Antártida Amutzen buscó perros y trineos y entrenó a su equipo en el Ártico donde aprendió muchas técnicas de supervivencia de los esquimales Robert Scott que no creía mucho en los perros decidió conseguir caballos siberianos para llevar el peso del equipo y mandó construir trineos que serían tirados por sus propios hombres con la secreta esperanza de que así avanzarían más rápido las dos expediciones partieron con apenas días de diferencia desde la plataforma de hielos de Ross y comenzaron su lento y penoso avance por la llanura Antártica tratando de recorrer los mil doscientos ochenta y siete kilómetros que los separaban de su objetivo el grupo de Amutzen llevaba cuatro trineos y cincuenta y dos perros a los que se iban comiendo uno por uno conservando solo a los más fuertes para la ruta de regreso mientras tanto Scott y sus hombres sufrían jalando los trineos con todo el equipo los caballos se les habían muerto a los pocos días de camino así que decidieron dejar escondidas partes de las provisiones para recogerlas al regreso al final triunfó la experiencia Amutzen llegó primero al polo sur el catorce de diciembre de mil novecientos once plantó la bandera noruega en señal de triunfo e inició el regreso de inmediato Scott llegó el dieciocho de enero cansado y hambriento solo para encontrar la tienda de campaña de Amutzen y la bandera que le decía que había perdido la carrera de allí en adelante la competencia se convirtió en tragedia pues al tratar de regresar el clima se puso en contra de los exploradores y Scott no pudo encontrar las provisiones que habían dejado en el camino así tuvieron que resignarse a caminar quemados por el frío y hambrientos hasta que ya no les quedaron más fuerzas en los primeros días de marzo de mil novecientos once Scott y los tres hombres sobrevivientes de su equipo se abrazaron para esperar la muerte presintiendo el final el valiente inglés escribió en su diario de viaje toda esperanza debe ser abandonada esperaremos hasta el final la muerte no puede estar lejos es espantoso ya no puedo escribir más siete meses después los encontraron muertos y todavía abrazados acaso en un último inútil intento de conseguir un poco de calor después de esa trágica carrera ya no volvieron a haber competencias en Antártica pero algunos países comenzaron a reclamar los territorios que habían sido pisados por sus exploradores para el año mil novecientos treinta el mapa de Antártica estaba totalmente lotizado por los reclamos territoriales Inglaterra proclamaba esta porción del continente como suya Chile exigía esta otra sobreponiéndose al reclamo inglés Argentina marcaba casi la misma en sus mapas Noruega pedía esta zona Australia reclamaba dos porciones Francia una pequeña franja y Nueva Zelandia reivindicaba esta parte el reparto de la Antártica era inminente en el año mil novecientos cuarenta y ocho el gobierno de los Estados Unidos de América propuso la internacionalización de la Antártica para convertirla en un continente destinado a la ciencia pero Chile se opuso y en cambio planteó un status quo es decir dejar las cosas como estaban para evitar conflictos de soberanía entre los países que aspiraban a territorios finalmente cuando se firmó el tratado Antártico en diciembre de mil novecientos cincuenta y nueve las naciones acordaron congelar todos los reclamos y declararon a la Antártica como un continente reservado solo para la ciencia donde están absolutamente prohibidas las actividades militares las pruebas atómicas y los vertidos de residuos radioactivos el tratado tenía inicialmente una vigencia de treinta años pero se ha ido renovando indefinidamente hasta la fecha actualmente hay veintisiete países encargados de respetarlo y hacerlo cumplir el Perú es uno de ellos por ahora el destino del continente blanco está en manos del tratado Antártico pero será el futuro quien ratifique esta sabia decisión de las naciones estos son los colores de la noche en el círculo polar Antártico así se pinta el cielo a las dos de la madrugada y así se encienden los hielos sobre el mar este atardecer durará hasta que comience el nuevo día pues aquí durante seis meses no se conoce la noche este es el momento en que nuestra montaña resplandece en el paisaje mostrando toda su magnífica belleza la nieve sobre ella brilla como si fuera oro puro ofreciendo un espectáculo que jamás podremos olvidar porque estos son los mismos Andes de nuestra conocida cordillera sudamericana que nos han seguido hasta aquí hasta el maravilloso círculo polar cierta mañana durante nuestra expedición a la Antártica visitamos una colonia de pingüinos situada en las proximidades de la bahía Margarita allí había cerca de 10.000 pingüinos de Adelia criando a sus polluelos y disfrutando de los últimos días de sol antes de regresar al océano al acercarnos a los pingüinos caminamos entre ellos buscando algún ángulo diferente para grabar porque ya teníamos bastante material sobre esta especie pero no encontramos nada nuevo para la cámara repentinamente descubrimos en un promontorio algo que nos pareció verdaderamente sorprendente era un pingüino absolutamente diferente a todos los que habíamos visto antes su plumaje era blanco como la nieve sin una sola de las plumas negras que distinguen a los Adelias y estaba allí frente a nuestros ojos reposando como si fuera uno más de la colonia encontrar un pingüino albino es tan inusual como hallar una perla entre un millón de piedras en una playa si uno pasa sin prestar atención tal vez no la encuentre nunca pero si camina observando con interés quizás si tenga la suerte de tropezar con ella dejamos al pingüino junto con sus compañeros y nos alejamos de la colonia pensando cuánto se parece la Antártida a ese pingüino solitario en un mundo cada vez más lleno de ciudades de industrias y de contaminación parece un milagro que todavía exista un continente virgen intocado por el hombre resulta sorprendente que haya aún una tierra que conserve absolutamente intacta su belleza natural y que no haya sido repartida entre los pueblos de la tierra la misteriosa terra australis incógnita fue descubierta hace más de un siglo pero resultó tan bella y sorprendente que los humanos no se han atrevido aún a maltratarla la Antártica es como una perla escondida que pertenece a toda la humanidad el único continente donde no hay guerras ni problemas el último refugio de las criaturas marinas que casi hemos llevado al exterminio conservarla no es una obligación sino un envidiable privilegio que queda en las manos de las generaciones del futuro no pero ahí la nggak que no 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 y por Gracias por ver el video.